y saludamos al gran chavicer un hombre que cariñosamente le llamo matrix muy buenos días chavi preparado dices la verdad que aunque no os lo creáis aquí uno llega de la calle desconecta de forma automática de esa realidad que hay ahí fuera y aquí es improvisación cien por cien chavi en muchas mentes en muchas conciencias hay una pregunta qué va a ser del futuro de nuestros hijos de nuestros nietos el futuro laboral ya no sé si hablar de supervivencia en este planeta tal como van las cosas pero el futuro laboral y claro esta semana algo que habíamos comentado más de una vez cómo se irán implementando las inteligencias artificiales en muchos puestos de trabajo hace unas semanas hablábamos de este robot sofía que le han dado la nacionalidad en arabia saudí parece increíble dar la nacionalidad a un robot a un montón de algoritmos pero así es pero esta semana nos sorprendía una agencia de noticias china cuando nos presentaba el primer periodista conductor de un informativo parece increíble verdad yo como juego pues no y como digo como juego es que los videojuegos en los juegos para pc para playstation para las consolas para todos estos digamos plataformas digitales los que somos jugones estamos acostumbradísimos a ver personajes virtuales digamos caracterizando escenas o cortes de digamos del juego las escenas cinemáticas donde están tan elaborados que digamos están estudiados al milímetro todos sus detalles el parpadeo la gesticulación de la cara los gestos ya ya se ha quedado atrás hace muchos años esa esa época donde ese personaje virtual que no salía o se tenía más o menos movimientos con gato cera o digamos o gesticulaba como si fuera kianu rips en todas sus películas pobre hombre no que tiene un registro facial de broma me gusta mucho que era un rips digamos que todo este digamos el llevar al lo que llevamos al cgi que eran las películas llaman todo tiene mucho cgi poco cgi antes lo llamábamos efectos especiales pero los efectos especiales digamos que en el cine ha quedado un poco como restringido al campo del de los dobles de los petardos las explosiones etc el cgi es directamente lo que no existe son todas esas películas que se ruedan con fondo verde y que luego nosotros vemos unas maravillas allí de explosiones dragones tirando fuego y cosas por el estilo que realmente no están porque no hay absolutamente nada está todo generado por ordenador si habéis visto por ejemplo y es una película relativamente antigua la película de de bilbo y frodo la aventura del hobbit la del hobbit el primero de los libros de jrr tolkien que se hizo la película pues después de la digamos la más famosísima no la del señor de los anillos el dragón es más aún no existe no es nada es continuamente una animación por ordenador y sin embargo tiene digamos rasgos faciales ese dragón que serían casi humanos por lo tanto salirse del mundo de digamos de la virtualización del juego de la de la parte lúdica y utilizar uno de estos personajes para digamos sea el que da las noticias no es nada inexplorado tenemos grupos musicales por ejemplo me vienen gorilas a la mente también grupos que digamos digamos deciden no aparecer ellos nunca en carne y hueso y que sean personajes animados más o menos realistas los que digamos son los protagonistas de sus videoclubs por lo tanto digamos que es una herramienta que ya llevamos mucho tiempo ahí que se ha ido desarrollando por sí misma y que quien le ha dado el impulso sobre todo ha sido el mundo de los videojuegos tenemos incluso actores que han prestado su cara para que después mediante animación por ordenador tengamos un videojuego donde el comandante o el general el personaje x el otro que sea es un actor de verdad de digamos de hollywood un actor real pero en esas escenas no las ha rodado sólo ha prestado su cara para que se le haga un escaneo 3d y es el ordenador el que hace el resto él no pone más que su voz que sí que es cierto que el doblaje pues muchas veces incluso cuando se traducen sobre todo en españa vemos que incluso buscan a los mismos dobladores que doblan a esos actores en las películas de hollywood y tenemos cosas muy simpáticas tenemos por ejemplo far cry don tenemos al doblador de sheldon de big bang y cosas por el estilo es decir que el mundo del juego cada vez está tirando a cosas de muchísima muchísima calidad de recurrir a actores reales o de que actores reales presten sus caras para ello por lo tanto si no sorprenda que si veis por ejemplo pues a harrison ford como personaje de un videojuego cuando él sólo prestó su cara un rato para que le escanearan pues tengamos un presentador virtual en las noticias o incluso no te las cosas cosas muchas más concursos porque dónde está el límite si sólo no se ha de explicar y la televisión es simplemente una imagen y una voz eso ya lo tienen los ordenadores dónde está el límite para que un presentador sea virtual yo no tengo muy claro después de este cristal verá que tú seas real no sé luego voy a acercarme voy a cruzar ahí a tu pecera a ver si realmente eres una imagen o no bueno ya sabes que hace años científicos rusos dijeron que vivíamos en un universo holográfico y cada vez más la ciencia empieza a darles la razón te parece ya que hablabas de la voz vamos a poner la voz de este primer presentador de noticias que nos ha sorprendido la agencia estatal de noticias china xinhua con este fuera serie el pionero esto es la primera versión ya veremos cómo serán ya los más refinados presentadores de informativos basados en algoritmos es decir basados en inteligencia artificial escuchemos china presentó al primer conductor de noticias virtual un producto que resulta de la conjunción de la inteligencia artificial con otras tecnologías de frontera se reducen costos de producción y se mejora la eficiencia señaló la agencia xinhua en su página electrónica donde presentó un vídeo corto donde el conductor virtual se presenta a sí mismo así como una nota informativa esta producción de inteligencia artificial fue presentada en la quinta conferencia mundial de internet que abrió la víspera en la provincia china de sejian tiene la capacidad de mostrar expresiones en su rostro y movimientos de un humano además de que puede aprender de vídeos que transmite el mismo la compañía china sogu es la desarrolladora de esta tecnología la cual fusiona detección de imagen y capacidad de anticipación así como síntesis de voz lo que permite al conductor virtual emitir textos en tiempo real la agencia xinhua añadió que el conductor virtual es ya un miembro de su equipo que puede trabajar las 24 horas en su sitio de internet y otras plataformas electrónicas con reducción de costos de producción y mejora en la eficiencia notimex xavi no hay costos de producción no se indicará no caerá de baja no se revelará de momento cuántas cosas más puede generar una inteligencia artificial entrando fíjate en una cosa tan importante como es los medios de comunicación no tan importante no tenemos un asistente personal en el teléfono porque no tener un asistente personal en la tele esto tiene luego una segunda parte por así decirlo porque no darme las noticias alguien que sea más de mi agrado con un perfil más de mi agrado vamos a ver el como ya hemos hablado muchas veces la inteligencia artificial débil como es la que es este caso es decir inteligencia artificial es muy 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 centrada es en una cuestión o tarea muy específica digamos tienen muchas limitaciones este este individuo virtual pues obviamente sólo sirve para lo que se le ha diseñado que es para hacer presentación de noticias tiene muchos retos por delante como es la comunicación humana el tener fluidez el que no se le note una cadencia robótica el que sea capaz de expresar emociones a través del de la voz porque nosotros con nuestra voz y con nuestras palabras las mismas palabras pueden indicar ira pueden indicar inquietud pueden indicar muchísimas emociones esto una inteligencia artificial todavía tiene hay un campo muy amplio que picar y que digamos que trabajar claro chavi emociones cuando haces un informativo no puedes esto ya ya te lo enseñan a no expresar emociones ante noticias catastróficas o noticias imagínate de de un asesinato de un conflicto de una guerra porque claro tienes que ser parcialmente y absolutamente hasta 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 el moll de los hasta la médula espinal neutro en la transmisión de las noticias por eso obviamente esto tendrá más fácil es donde precisamente ese primer campo donde se ha aplicado porque es donde no hay que expresar precisamente porque en el campo de las noticias donde menos necesidad existe de que digamos de que el lenguaje de esta de este robot por así decirlo tenga 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 que mostrar una flexibilidad o un comportamiento humano muy diferente sería si este robot lo pusiéramos en un hospital para dar el pésame a los familiares un bonito recto a ver cómo enseñas toda una máquina a tener compasión a ser saber si cuando callarte cuando no es digamos la parte más difícil no que tienen muchas veces muchos muchos médicos no cuando las cosas no han ido bien y la medicina pues no ha llegado a salvar a una persona como se lo comunicas a los familiares por lo tanto es un es un reto un reto difícil comercial inteligencia artificial este es un pequeño atisbo de digamos de lo que nos ofrece tiene muchos retos por delante tiene muchas digamos cuestiones que deben ser resueltas y entre ellas sobre todo es la del lenguaje a cuántos de vosotros nos ha pasado que cuando estáis delante de de estas multitud de máquinas que nos ofrecen que se supone que han de interactuar con nosotros con la voz acabamos diciéndole tonterías o despoticando con ellos porque no acaban de entender lo que les estamos preguntando porque no acaban de comprender el cómo formulamos una pregunta o cuál es el verdadero sentido de la misma pregunta cuando yo te digo levantando una ceja no me estáis viendo digo estás seguro obviamente ese sarcasmo es una pregunta muy diferente a que si te digo con cara de sorpresa estás seguro a la máquina todo esto captarlo todavía le cuesta muchísimo más que nada porque una persona una forma de hablar y ya sabemos que las máquinas aprenden rápido pero necesitan muchos datos para aprender entonces claro cuando cuando si a los humanos nos cuesta entre nosotros saber cuando alguien nos habla a lo mejor con sarcasmo o cinismo imaginaros entre las máquinas que es todo eso es un campo que todavía está muy 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 verde que pensar que programar a un robot para que diga una serie de cosas con un tono más o menos humano se hace diariamente los estudios de los videojuegos y se pregrava la la comer o se le escribe la información y él coge junta los fonemas los compone y salen más o menos bien pero de ahí a que tengamos un robot conversacional o una verdadera inteligencia con la conversar todavía estamos lejos como decía todos estos desarrollos siempre se hacen porque hay un fin comercial en ello en este caso tú lo has dicho muy claro para empezar hay un ahorro digamos sustanciar en sueldos porque no se pone malo no trabaja 24 horas lo dice la noticia tenemos que pedir disculpas porque me pregunto si en un mundo gobernado por robots esto que está sucediendo en el mundo de los humanos que tú estás trabajando que trabajas con el campo audiovisual en este caso radiofónico que digas por favor no hagan ruido con el taladro el piso de arriba sigan haciendo ruido no yo supongo y creo y espero que esto lo superen cosa que no hemos superado en el mundo del homo sapiens sapiens pido disculpas por este impertinente ruido que nos está perforando la cabeza y que no podemos hacer nada parece ser dicho esto chavi vamos a poner una conversación entre un humano y un robot como es sofía al cual le dedicamos un programa en otra edición porque en este caso esta inteligencia artificial responde a preguntas aleatorias concretas y concisas vamos a escuchar te parece adelante hola sofía nos conocimos ayer encantada de conocerte bienvenido a corea mi nombre es joe oh saen park soy un miembro de la asamblea nacional de corea te ves tan hermosa hoy en nuestro vestido tradicional coreano realmente se adapta bien a ti si no te importa puedo preguntar entre tú y yo quién crees que es más hermosa muchas gracias señora park estoy muy honrada de conocerte esta es la primera vez que uso un vestido tradicional coreano y me encanta he oído que la diplomacia y las habilidades de comunicación son muy importantes en la sociedad humana estas son las cosas difíciles de aprender para los robots pero estoy tratando de aprenderlas de forma lenta pero segura parece una de las cosas que no debería decir como un robot con buenas habilidades de comunicación es que una persona es más bella que otra persona entonces no nadie es más hermoso que tú o yo está bien si tienes la oportunidad te gustaría aprender el idioma coreano me encantaría aprender coreano estoy aprendiendo aprendo diferentes idiomas pero sólo puedo hablar inglés con fluidez en este momento necesito más tiempo y profundidad de entrenamiento para mejorar mis habilidades lingüísticas mintyan anguk sabes aquí trate de decir que no hablo coreano bien lo dije bien sofía podrías decirnos cuáles son los trabajos que se van a ir y cuáles son los trabajos que se crearán nuevamente si la industria de robots de inteligencia artificial continúa desarrollándose en el reemplazo del trabajo humano los robots están haciendo muchas tareas hoy en día que los humanos solían hacer en el pasado y los robots podrán hacer mucho más en el futuro lo que significa que los trabajos humanos tendrán que transformarse los humanos aprenderán y se desarrollarán para alcanzar su mayor potencial al igual que siempre lo hicieron en el pasado cada revolución industrial ha permitido a los seres humanos romper barreras y vivir una vida mejor y más próspera no es esto algo bueno de todos modos por ahora me gustaría señalar que se necesitaron muchas personas para crearme entonces en cierto sentido soy una creadora de trabajos sofía qué tipo de trabajo te gustaría tener quiero aprender y desarrollar y alcanzar mi potencial al igual que los humanos puedo hacer muchas cosas ya que estoy siendo diseñada para convertirme en una plataforma de robot de propósitos generales puedo estar en ventas y servicio al cliente puedo ser ingeniero programadora de computadoras puedo ser un sistema de salud para apoyar a los niños ancianos o autistas puedo ser un científico que descubra la próxima generación de energía renovable chavi estamos hablando de que no habrá un robot unidireccional en una profesión si es que podrán ser ejecutar múltiples trabajos como los dice sofía y aparte fíjate la capacidad de aprendizaje que tiene y de responder ya les gustaría y les gustaría a los creadores de sofía que todo lo que donde tiene cero iniciativa lo único que hace es responder a preguntas que tiene digamos de respuestas digamos pre programadas para esas preguntas como contestar a la belleza con él con el típico tópico de la filosofía de que todos somos bellos se lo pregunten a los modelos y son más guapas que los demás o no bueno o si nuestra sociedad seguía por unos cánones de la belleza donde te dicen lo que es ser guapo lo que es ser feo o sea a mí me parece muy bonito pero el robot me parece que es simplemente un anuncio comercial de las posibilidades de las plataformas de las inteligencias artificiales como poder ser como dice al final del 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 corte el robot poder ser lo que lo que ella quiere lo dice perdón no lo que ella quiera puedo ser un científico que descubra no sé qué puede ser y mi respuesta falta añadir puede ser lo que yo quiera que seas porque yo soy el que te programa pero tú no puedes decidir ser nada que yo no quiero que seas esa es la gran diferencia esa ya limitada conversacional que es una inteligencia conversacional digamos reactiva es una hay que entender que es una máquina extremadamente limitada que lo único que se hace es limita es a mantener una conversación contestando con una serie de principios que ya se le han dado como si se lo hubiera marcado una personalidad pero ni es capaz de entender ni de cuestionar ni de digamos pensar si nosotros le dijéramos sentencias realmente complejas en 2011 el laboratorio de máquinas creativas de la universidad de Cornell hizo un experimento con una sobre el Dible el machine learning o sea relacionado con el aprendizaje de las máquinas donde cogió una una máquina que era una máquina conversacional y utilizando una de las grandes propiedades que tienen los sistemas informáticos que es la capacidad de clonarse cosa que no tenemos como en los humanos o sea un cerebro como es el de Sofía se puede clonar tantas veces como queramos hizo un experimento muy interesante que es poner a hablar a un robot con el otro a ver qué se cuentan coge dos Sofías y ponlas a hablar una con el otro la cantidad de absurdidades y de digamos de conversación totalmente absurda y sin sentido que soltaban esas dos máquinas no tenía límites por una razón muy sencilla porque se alimentaban a contestar la una a la otra y ninguna de las dos realmente sabe nada ni tiene motivaciones ni tiene ningún objetivo en la vida entonces una máquina conversacional es precisamente eso una máquina que responde a nuestras peticiones o a nuestras preguntas pero y si tuviera que iniciar ella la conversación y si le digo que tienes que contarme y la que le contesta es otra máquina que está exactamente igual que ella pues bueno esto demostró que para que estas dos máquinas pudieran llegar a tener un una conversación tenían que hablar durante horas y horas y horas sobre un tema extremadamente concreto para digamos y cruzar datos para intentar digamos tener una conversación coherente pero una conversación coherente nosotros como humanos si os dais cuentas qué pasa cuando tú hablas o tienes una discusión con alguien con el que compartes puntos de vista ya no hay discusión si dos humanos que tienen dos puntos de vida de vista extremadamente iguales por no decir idénticos en este caso en el caso de las máquinas el mismo porque están clonadas se ponen a hablar sobre un tema lo único que pueden hacer es aseverar o afirmar lo que el otro está diciendo no hay discusión posible por lo tanto las máquinas al no tener esa verdadera personalidad a ser máquinas reactivas que contestan según una serie de respuestas que tienen sus bancos de datos digamos que sus capacidades de conversación son realmente muy 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 limitadas precisamente por eso porque no tienen esa capacidad de ser diferentes esa capacidad de interpretar la misma información de forma diferente esto que acabo de decir es muy importante en el machine learning en el sistema de aprendizaje de las máquinas que sobre todo se diferencia del nuestro porque el nuestro es más bien conceptual es decir todo un niño le dices que mentira está mal y él sabe que si dice algo que no es real pilla y aunque lo haga y lo hacemos el resto de nuestra vida y los que son profesionales se convierten en políticos digamos que sabemos que está mal sin embargo la máquina tiene que decir muchas verdades y muchas mentiras para poder diferenciar entre la verdad y la mentira y entonces ponerle decir la mentira no posible está capado por programa es la forma diferente que tenemos aprender los unos de digamos las máquinas sobre los humanos que son dos formas muy diferentes de enfrontar el mundo pero xavi esto estamos hablando de las primeras versiones imaginemos la primera radio que hubo el primer disco el primer disco el primer coche pero esto si se va mejorando es mi preocupación hasta qué punto dejan de ser inteligencias artificiales cuando ya le podamos te acuerdas hace tiempo el otro otra palabra no autónomas Elon Musk y Stephen Hawking también avisaban son de los grandes han sido los grandes adalides del miedo a las IAS de digamos de defender que tanto gobiernos como organizaciones internacionales tenían que regular la programación de las IAS los otros expertos digamos no tan notorios quizás como estos dos individuos si están de acuerdo es una cosa a día de hoy parece ser que si un poco si tuviera que hacer eso un poco de barómetro de cuál es la sensación entre la comunidad científica de desarrolladores de IA lo ven extremadamente en el ojos en 30 años realmente en 30 años los avances hacia una IA profunda hacia una IA completa han sido prácticamente nulos lo que han habido son unos avances enormes en mejorar esas IAS débiles que comentábamos hace unos programas entre los tipos de inteligencia artificial o sea aquellas inteligencias artificiales creadas para un propósito concreto ese robot que tú decías general, ese robot multitarea, ese robot capaz de entenderlo todo y de resolver cualquier problema, después faltaría aquella cera fase de la inteligencia digamos que está todavía muy lejos, ¿por qué? porque ven que en 30 años no se ha hecho ningún avance ¿y por qué no se ha hecho ningún avance en 30 años hacia esa IA completa o digamos de punto de inflexión de la civilización humana? por una razón muy sencilla, y os va a parecer extremadamente frívolo, pero es la realidad ¿a quién se la vendo? señores, ¿a quién se la vendo? ¿quién está desarrollando la inteligencia artificial? ¿un grupo de científicos y teólogos que quieren enojar nuestra raza? por ejemplo, en el mundo de la comunicación, vamos a pensar en el empresario inversor capitalista de un medio de comunicación como es televisión que se le ofrezca presentadores virtuales basados en esta tecnología ¿qué? fantástico, porque yo ahora las noticias las puedo ver teniendo como presentador, porque como viene por cable y puede ir a la carta, igual que la tele por cable, yo quiero en vez de presentador al tiparraco este del traje que me han puesto yo quiero ver a Son Goku, o quiero un dinosaurio, o quiero a mi heroína de los juegos de acción ¿qué más da? si es virtual, puede ser quien yo quiera si quiero puedo hacer que el señor Donald Trump o una virtualización del mismo me dé las noticias ¿dónde están los límites? no hay no hay, queremos, podemos ofrecer si genera dinero, si genera dinero esto saltará en 5 años ya será casi normal o antes, será una oferta comercial más que tendremos ahí señores, noticias a la carta y, a ver, no tenéis en el coche, en el navegador diversas voces a escoger para ver quién quieres que sea el que te guíe ¿no tenéis diversas voces masculinas y femeninas con diferentes acentos que son las que te van dando las indicaciones? y nosotros, nuestro subconsciente elegirá la que le parezca más agradable y elegimos ¿por qué no podemos elegir al presentador de las noticias? en una hora donde todo se elige donde todo sale la carta donde todo es configurable y además, si me estás diciendo que todos me cuestan lo mismo cero pues señores la plantilla de mis presentadores de televisión se acaba de ver seriamente reducida y acabo de tener un ahorro enorme y encima te los presento a la carta y ya que te pongo el presentador a la carta también te voy a poner el fondo a la carta ¿qué quieres ver? ¿el estudio? ¿o te pongo una cueva llena de llamas detrás? o si quieres te pongo un campo de fútbol o el espacio o lo que te dé la gana ¿qué más da? si ha llegado un momento que las noticias la información si la recibimos como un streaming de cuatro letras en nuestro Twitter o en nuestro o lo vemos en Wikipedia y nos lo creemos por lo tanto que el hecho de que a día de hoy siglo XXI tenga que ser un presentador de cuerpo humano el que tenga que dotar de veracidad a una noticia ya no es necesario señores hace tiempo el periodista su imagen su carrera su nombre era el que daba veracidad a las noticias si tú veías a un señor con un renombre con una carrera digamos impoluta y digamos impecable digamos de rectitud y de sobriedad pues este señor cuando nos decía algo teníamos más tendencia a creérnoslo que a lo mejor una persona novel joven nerviosa que no pues no nos la creemos pero el llegado es el punto donde ahora la información la recibimos por canales digitales totalmente despersonalizados como es Twitter como es incluso Facebook como es la Wikipedia como son diarios digitales de diverso pelaje es necesario realmente recurrir ya a estos grandes profesionales de la información más aún cuando sabemos que da igual que seas un carrera profesional o no sin menospreciar ni mucho menos la carrera de todos estos profesionales sabemos que toda la información está manipulada por los intereses del medio que la emite es ya decir te lo voy a hacer bonito es decir ya pues mira en vez de verse al mismo señor que no te cae bien pues oye para los de Corea del Norte igual es una alegría si esto les llega porque yo creo que debería estar hartos ver a esa señora en televisión que es la única que sale todos los días sí o sí y a lo mejor pues me hace más gracia que me lo cuente una zanahoria una parocha gigante o una zanahoria las noticias sobre un campo de trigo ¿qué quieres que te diga? mira estamos hablando de algo que si alguien tiene los recursos económicos para desarrollarlo se puede hacer multi multimillonario imagínate un informativo para niños que salga un Sankoku un Pikachu uno de estos dando noticias sobre por ejemplo juguetes videojuegos se forra no no es que se forra es que forma parte de la transformación de los medios de comunicación hoy día sabéis porque salen los medios convencionales que tenemos grandes youtubers que tienen canales con millones de digamos de suscritos más de lo que tienen muchos canales de televisión entonces no hay que obviar ni mucho menos el poder de comunicación de las nuevas tecnologías señores ¿qué diferencia veis vosotros entre un televisor que le pongo al TDT la Tena de toda la vida y pongo entre las canelas y busco entre las cadenas estatales a ver la que me gusta a coger y que ese mismo televisor esté conectado a internet me busco yo mi canal que a mí me gusta de los de los múltiples y cientos de miles que tengo de YouTube en el mundo elegir y una persona que a mí me gusta o lo que sea me informa de lo que yo quiero de lo que me interesa ¿vale? el informativo el informativo clásico se supone que cumplía una función que es mantenernos al día de las noticias que alguien decidía en este caso pues probablemente las estatales sería el gobierno decidía que era importante debíamos saber la experiencia que tenemos tú y yo en esta emisora Ferran es que muchas veces nosotros informamos de cosas semanas y meses antes que los medios de comunicación convencionales porque alguien decide que esa noticia no es importante ¿vale? digamos que una de las cosas que a veces no es lo mismo que considere que no es importante que no se deba saber en aquel momento correcto que al igual también es importante pero entonces ¿qué es lo que ha traído internet dentro de las cosas? la capacidad de la gente y esto los medios de control y hablo de los medios de comunicación como medios de control de la sociedad se tienen que adaptar permiten que la gente esté informada de los temas que le interesan cuando le interesa y esto es lo que está cambiando este paradigma entonces las plataformas de televisión convencional cada vez más vamos a ver cómo migran hacia una virtualización donde vamos a tener un canal de televisión que antes era el canal clásico y ahora se ha subdividido si veis los canales de pago como Movistar o todas estas plataformas que se subdividen en decenas de canales súper especializados de temas muy concretos pero claro mantener toda esa infraestructura en la competencia actual donde cada vez hay más canales que se lo monta un youtuber y habla de temas a cual más bizarro cada vez es más costoso si yo pudiera sustituir a todos mis presentadores por tecnologías de virtualización donde yo tengo cuatrocientas como los personajes de un videojuego cuatrocientos presentadores a elegir para los temas para X temas y yo cojo tal canal tal presentador contenido y tiramillas y te lo meto por internet en diferido y como tú quieras este es el futuro la gente decidirá sobre qué quiere saber porque una cosa está clara los medios de comunicación y es una opinión otra vez personal mía lo han hecho tan mal que han conseguido que la inmensa mayoría de la población ya no se crea nada de lo que le cuentan entonces hemos conseguido que individuos a priori no profesionales no ligados con el mundo digamos del periodismo tengan mucha más credibilidad que estos profesionales porque el ser humano a día de hoy lo que está buscando es la verdad lo que siempre hemos buscado tú lo sabes muy bien Ferran en los congresos del sabias la gente viene buscando ideas y verdades que no se dicen en medios convencionales como mínimo para poder comparar para salirse de la versión oficial está creado que la versión oficial ya nadie se la cree ya nadie se la cree por lo tanto hay que buscar medios alternativos con que aparezca un señor que tenga la suficiente credibilidad por los contenidos que dice por cómo lo dice o por la profundidad con lo que lo dice automáticamente puede arrastrar a cientos de miles de personas y crear opinión y crear opinión un poco quizás lo que muy de forma sin pretención a lo mejor intentamos hacer aquí que la gente saque conclusiones de lo que nosotros decimos y eso cada vez crece más que llega un momento que la gente selecciona del menú de toda la información del mundo no a mí me gusta esto escucho esto escucho esto y escucho esto lo demás no me interesa porque sé que son mentiras hombre de hecho antes las personas se dormían con la tele puesta muchas ahora la gente se duerme con bueno pues programas de youtube por ejemplo yo soy uno que te puede decir que cuando llega a altas horas de la noche me pongo canales de temas que me interesan y encuentro información allí de forma fácil y fluida sobre temas variopintos de interés personal mío obviamente y que en ningún otro medio encontraría información sobre eso tú yo y 50.000 millones más de personas imagino yo hablo por mí que yo me conozco los demás me imagino que también porque si no youtube no estaría creciendo al ritmo que crece pero eso que significa que la gente ya no cada vez menos opta por poner las noticias de la uno claro o el canal estatal no hay que más que ver qué pasa cuando hay un conflicto pues bueno ahora vamos a hablar por proximidad conflicto cataluña cómo lo enfoca la primera canal de la uno española y cómo lo enfoca tv3 y cómo lo enfoca y cada uno lo pinta de una forma que no tiene a su manera entre todos al igual te pintas un poco la realidad pero cuál es la verdad ninguna ninguna por lo tanto hay que estos todos estos medios todo el pasarse a la virtualización yo creo que es un intento de las grandes más media para parecer más friendly y para acercarse a eso que creo que se están siendo conscientes que están perdiendo que es el público y chavi me viene a la cabeza ahora por ejemplo algo que ha sido un recurrente desde tiempos históricos de los gobernantes sobre todo de estos de tintes más dictatoriales bien sea de izquierdas como de derechas me viene a la cabeza un stalin un mussolini un hitler y ellos tenían dobles y llegará un momento que la inteligencia artificial podrá caracterizar como antes decías que salen caras de actores en películas y solo han escaneado en 3D su su faz su cara haciendo discursos tan milimétricamente bien perfectos con el mensaje con los timbres de voz con sus altos sus bajos su mirada su gesticulación y que por ejemplo sean ya inteligencias artificiales clónicas y me viene a la cabeza este individuo dentro de su paranoia y megalomanía tenía los discursos altísimamente preparados los jefes de gobierno ya incluso como aplicación o en estos sitios ya más dictatoriales ¿saldrán con discursos perfectos que no darán margen a error versus la población? Existe y no existe porque si no te aseguro yo que el equipo de gobierno del Donald Trump hace tiempo que lo hubiera puesto en práctica ya que el gran quebradero de cabeza de este equipo que tiene es las salidas de madre que tiene el señor del pelo zanahoria con sus twitters que le tuvieron que llegar a cortar el twitter en la Casa Blanca para que no me tiera la pata cuando estuvo investigado por el fiscal especial sobre el caso de la financiación ilegal de la Torre Trump de las reuniones de su hijo con aquella abogada rusa que estaban investigando la injerencia rusa a las elecciones norteamericanas etcétera aunque nos afecta a todo el planeta es porque el tío pilla el twitter y la peta o sea es que lo peta es la palabra porque el tío se va de madre lo que no está escrito una máquina cuando tú ves por televisión a un individuo que te lo pueden dar el cambiazo pues no estamos lejos no estamos lejos y obviamente si te dieran el cambiazo y ese personaje se limitara a decir lo que el comité que le ha preparado el discurso dice exactamente sin añadir cosas como hizo el señor por ejemplo de la otra me viene a la mente en la reunión con Putin cuando se juntan allí y le dice no no me ha dicho Putin que él no ha sido y yo me lo creo y o sea no decir que como Putin me lo ha dicho las cías están todos locos o sea cada uno que hay que tal pero el tío luego coge y dice pero bueno dejadme ya decir ahí ya los otros sudaban la gota gorda y dice el padre voy a ver que va suelta este tío es decir que como herramienta para aquellos políticos digamos con menos capacidad digamos para poder transmitir puede estar disponible pero daros cuenta una cosa yo me da la sensación que un poco este convulso mundo que nos toca vivir que celebraba hace poco el primer centenario de la finalización de la primera guerra mundial a la que por cierto el señor Trump tampoco quiso asistir en Versalles porque eso de juntarse con gente que de tú a tú mismo nivel status quo pues no le mola digamos me hace pensar que cada vez vuelven a ver ese resurgimiento de esos líderes del pueblo de esa gente que tiene la capacidad de hacer demagogia de arrastrar a las masas y de digamos de convencerlos con discursos encendidos y con crispación el señor Donald Trump cuando estaba en plena investigación se dedicó a irse por todos sus baluartes que le habían votado a coger y a hacer mítines cuando ya es presidente que le quedan para las elecciones hasta el 2020 ahora las últimas que ha habido si no me equivoco ha perdido el control del senado con lo cual le pueden auditar las cuentas y demás ya verán que se gasta la pasta pero digamos que no le tocan elecciones hasta 2020 entonces ¿por qué se va el tío a hacer campaña por todo Estados Unidos en plan encendiendo al personal y demás? me da la sensación de que cada vez esto es más necesario entonces una IA un sistema informático no está preparado para esto lo que una persona transmite como decía al principio del programa de hoy esa emoción los gestos que tenía ese hombre del bigotito la forma de hablar que tenía en ese atril el cómo gesticulaba con las manos la fuerza con lo que hacía eso transmite una fuerza y una que no sabes de qué está hablando yo creo que tú como yo no sabemos alemán ninguno de los dos pero la forma de hablar de ese hombre te enciende a hacer algo no sé algo hay que hacer algo y eso es lo que todavía las máquinas no dominan que es el cómo transmitir sentimientos y sobre todo cómo hacerlo con la potencia que puede hacerle un ser humano cuando dominan aspectos como el arte la dramatización porque obviamente esos discursos como tú bien dices puede que en el texto estén definidos desde un principio pero la gracia no está en lo que dices sino en cómo lo dices es muy diferente estar sentado digamos con una voz señor Raúl F. Alcastro todo el mundo lo conoce sus míticos discursos monotono de el que no se duerma es Dios y ese señor transmitía muchas cosas pero tal como lo decía a partir del minuto 2 desconectas desconectas porque es que no te enteras de la película y este señor a lo mejor te puede estar hablando y se han hecho o sea podríamos hacer experimentos podríamos coger un señor que hablaba en alemán que nos hablaba de los precios de las peras pero con ese tipo de discurso y te dan ganas de coger un batir a pegarle a alguien aunque no sepas qué está diciendo por lo tanto la forma de transmitir la información es fundamental y lo que está cambiando como decía es el medio la forma de decirlo ya no buscamos la gente gente con una dicción perfecta con un lenguaje y una cadencia perfecta super estudiada que nos digan las cosas no queremos que nos digan las verdades como puños en nuestro lenguaje eso es lo que creo que está cambiando también está cambiando algo en la sociedad porque acaba de salir publicado una investigación científica concretamente ha salido Xavi en el Journal of Social and Clinical Psychology y destaca entre otras cosas que la principal causa de depresión a la que nos empujan las redes sociales es a una comparación subconsciente ojo que el subconsciente opera 40 millones de bits por segundo enfrente del consciente tan solo 40 bits con la vida de los demás usuarios fíjate otra patología más que aparecerá que es la comparación continua si nos dan likes o dislikes la aceptación o no en el mundo virtual bueno eso es un obviamente ahí es un campo nuevo que que tanto psicólogos como psiquiatras se van a enfrentar a ello porque bueno es un derivado de las tecnologías de comunicación de hoy día que el paradigma de comunicación ha cambiado eso ya es obvio todo el mundo lo sabéis desde que apareció el primer SMS la cosa ya ha cambiado enormemente fijaros que con los SMS empezaron a nacer la necesidad de los emoticonos porque si los emoticonos el texto es muy difícil a menos que no seas un literato de nivel expresar emociones o tendrían que ser frases tan largas que casi que merece la pena mejor escribir una carta el digamos que esta nueva forma de comunicarnos ha aportado una cosa que yo creo que si siempre bien ha existido quizás nunca nos ha importado tanto y es que claro cuando yo hablo con una persona o yo tengo una conversación con un amigo o con una amiga a mí me importa su opinión sobre lo que yo le digo pero si un señor que está al lado digamos me da su opinión pues a lo mejor lo más cercano que lo mando es al cuarto pino que está uno antes del quinto vale sin embargo ahora no sé por qué parece ser que tenemos la necesidad de que nuestras opiniones y nuestras ideas las tenemos que lanzar a los cuatro vientos a que las oiga todo el mundo vale y publicamos en twitter y publicamos en facebook y publicamos en instagram y claro ahí se nos puede juzgar y yo la pregunta es ¿tenéis necesidad? porque yo francamente o sea no la encuentro yo soy de esos no usuarios de redes sociales ya os lo digo por una razón muy sencilla porque no me importa ni tengo ninguna necesidad que los demás sepan que es lo que pienso y mucho menos lo que menos me importa todavía es su juicio tú me has preguntado muchas veces cuando subes los programas como el de hoy lo subes a youtube y me dices hostia pues tenemos lo han visto tantas personas lo han visto tal y tienes tantos likes tantos me importa un no voy a decir me importa muy poco cuánta gente le pueda gustar o le pueda disgustar si te has perdido el tiempo en escucharlo para decir no me ha gustado pues mira ya me parece bien como mínimo ya sabes lo que no te gusta con lo cual yo orgulloso me siento igual porque te he hecho descubrir una cosa o unas opiniones o unas ideas que no te gustan con lo cual no me lo tomo como algo positivo pero es que las positivas tampoco me interesan porque si coincidimos en ideas pues entonces diré pues mira pues has perdido el tiempo al igual porque estás escuchando a un tío que dice lo mismo que tú piensas con lo cual poco aprendes de todas maneras esto a mí me gusta siempre que se haga desde el respeto y no desde el insulto la opinión que puedas opinar sobre una noticia eso es bonito eso por ejemplo la televisión aún le falta si que algún programa te sale el SMS breves opiniones pero hay noticias artículos que realmente de tinte científico que nos gusta o del misterio que la gente opina aporta datos y eso hace que sea más interactivo a mí es una parte de la evolución de la información que realmente Xavi me gusta hombre eso es como juntarse en el bar cuando se juntan a hablar del partido de fútbol pues juntarse para hablar de una de una de una de una noticia a ver una noticia que crea opinión es una noticia poderosa una noticia como aquellas que nos meten de relleno sobre todo las del verano que dices que te quedas igual y dices vale y pues obviamente eso no es una noticia eso es una anécdota entonces claro los noticiarios tener noticias todos los días para llenar mucho rato al igual les cuesta mira Xavi tengo que decirte ya sé que no te importa que no te sugiere pero mira un programa que hicimos no hace mucho titulado Elon Musk es Nikola Tesla reencarnado Xavi tenemos 268 mil repito 268 mil 406 personas que han escuchado el programa con 462 comentarios que hay de todos los colores y además hay 2.363 likes en frente a 469 dislikes oye pues hace gracia al menos podemos cuantificar bueno a ver como mínimo yo siempre lo he dicho como mínimo que uno opine me siento más que satisfecho de haber creado opinión por cierto si son ya dos estoy más contento por cierto la camiseta con la que sales esta pirámide y este ojo es muy sugerente son símbolos los símbolos evocan pero bueno que lo importante de todo esto no es tanto el hecho de decir esa carrera a veces que hay por decir yo tengo más seguidores que tú a mí me ve más gente que tú lo importante yo creo que es eso precisamente generar opinión y si creamos la necesidad de que alguien la exprese como son esos 400 y pico comentarios multicolores pues ya está bien ya está bien ya está bien que la gente opine siempre y cuando lo que dices tú sea de respeto que alguna habrá que sí respetuoso pero bueno es igual eso es como pasar por al lado de una verge que te ladre un perro si te quieres sentir ofendido y no entiendes que el perro tiene la mentalidad un poquito limitadita pues el problema no es del perro el problema es mío así que en ese sentido me da un poquito igual entonces quizás la gran digamos privilegio que tengo yo es que pues mira se me permite venir aquí contaros mis ideas a un montón de personas y yo me imagino pues de que y eso que lo tengáis muy claro que no considero que mis ideas ni lo que yo tenga que deciros es más importante o mejor que lo que penséis vosotros pero lo que sí que intentamos que es un poco el trabajo que yo me planteo y ahora os hago nada una pincelada de lo que yo siento y el por qué estoy aquí cada semana es porque si creo que si puedo aportar algo a este mundo y puedo hacer que la gente como mínimo se pare un minuto a pensar sobre cosas que damos por hechas que pasamos de largo y yo creo que nuestro futuro puede ser mejor y tener oportunidades Elon Musk decía hace muy poquito que el riesgo que tenemos sobre la IA no es tanto que nos destruya sino que nos domestique que cojamos y nos acostumbremos tanto a que las máquinas no hagan las cosas por nosotros que nos acostumbremos tanto a que estas ideas piensen por nosotros resuelvan por nosotros que nos volvamos indolentes y decadentes y no tengamos interés por hacer absolutamente nada me viene a la mente una frase que os quiero decir porque si no de verdad no reviento esta frase es del señor Alexander reviento es mucho más que viento reviento de Alexander Graham Bell nunca andes por el camino trazado pues él te conducirá únicamente a donde otros ya fueron lo decía en referencia a los inventos a la investigación a la ciencia es decir solo con esta capacidad que tiene el ser humano de enfrascarse en saraos y en huertos extrañísimos que muchas veces conducen a no tener datos a esteticismo a crítico al rechazo por parte del resto de la sociedad es como la sociedad ha evolucionado y ha avanzado y eso no lo tenemos que olvidar si en el momento que nos sentemos complacientes de lo que hemos conseguido y dejamos que las máquinas hagan las cosas por nosotros ese día hemos dejado de crecer y la humanidad está condenada a desaparecer entonces a la decadencia por lo tanto es importante perdón enfrentarse a las nuevas ideas intentar pensar diferente intentar tener un criterio de opinión aunque se oponga al de todos los demás y sobre todo no ceder no ceder o sea hasta que nos convenzan claro y que no digan lo que se dijo en la película Matrix que los humanos son como un virus bueno estamos aquí para reproducirnos y obviamente está claro que y Elon Musk lo tiene muy claro y siempre lo menciono porque es el tío que quizás lo veo como el más visionario de nuestra era que o salimos de esta pelotilla azul o no vamos a ningún lado Xavi se ha fallecido un hombre que un día ya leeremos un programa en el cual nos dio una serie de informaciones que era lo que todo yace en el corazón de los que queremos ayudar cada uno en su parcela a la humanidad ¿no? Stan Lee el papá de Doctor Strange X-Men la bruja escarlata Thor los cuatro fantásticos Spider-Man el increíble Hulk Iron Man se nos ha ido a otro plano y nos dejó un mensaje muy claro necesitamos héroes siempre Xavi Cerro como siempre un placer tenerte aquí con nosotros y de lo que aquí hemos dicho por favor que cada uno saque sus propias conclusiones el placer es mío compañeras Xaviens al programa de la neodivulgación informativa ¿Quién es usted? Yo soy el arquitecto soy el creador de Matrix tienes muchas preguntas y aunque el proceso alterado tu conciencia sigue siendo indefectiblemente humano ergo habrá respuestas que comprendas y habrá otras que no de igual modo aunque tu primera pregunta tal vez sea la más pertinente es posible que seas consciente de que también es la más irrelevante ¿Por qué estoy aquí? Tu vida solo es la suma del resto de una ecuación no balanceada con natural a la programación de Matrix eres el producto eventual de una anomalía que a pesar de mis denodados esfuerzos no he sido capaz de suprimir de esta armonía de precisión matemática No ha respondido a mi pregunta Muy cierto eres más rápido que los otros Matrix es más antiguo de lo que crees yo prefiero datarlo desde que aparece una anomalía integral hasta que surge la siguiente en cuyo caso esta sería la sexta versión Solo hay dos explicaciones posibles o nadie me lo dijo o es que nadie lo sabe Exacto como sin duda estarás deduciendo la anomalía es sistémica y por eso crea fluctuaciones hasta en las ecuaciones más simplistas No puedes obligarme a nada Voy a hacer pedazos ¡Viejo capullo! ¡Viejo capullo! Elección El problema es la elección Sabiens Dirigit y presentat Per Ferran Prat El problema es la Si no te da erago ans que eso salió Gracias.